Hola, muy buenas a todos, gentecilla de pueblo, soy Mr.TX y esto es Crash Bandicoot 2, episodio 12, supongo. Y vamos a por el tercer boss. Jo, esto lo estoy haciendo el mismo día, los dos segundos bosses lo estoy haciendo ahora. Bueno, para arriba. Como sabréis por el boss anterior, me quedaron unos dientes de ajo por comer. Entonces los tengo aquí. Y bueno, era el que creía que tocaba. Tiny Tiger. Como muy mola, Tiny. Vamos a ver. Este, ya lo digo, en este sí que voy a morir. Pero como una perraca. Como una perraca basta. Se ha caído. Vale, a ver. Lo único que tengo que vigilar es no caerme en las plataformas. Pero claro, es que también está Tiny. Tengo que tener cuidado con no caerme con las plataformas que van cayendo. Igual que tengo que tener cuidado con que Tiny no me alcance. No. 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 Me he muerto. Diente de ajo. Mira, este no sabe tan mal. Pero duele. Tengo que tener cuidado con no caerme. No. Me he muerto. No. Me he muerto. Me he muerto. Me he muerto. No. Me he muerto. No. Tío. Lo siento. Pauso. Tengo que beber agua. Uf. Dios, mi lengua. Lo siento, pero en este no puedo comerme el diente de ajo. Estoy que reviento ahora. Dios, qué dolor. Uf. Lo siento. No puedo cumplir a rajatabla el reto, pero espero que me intentáis. Estoy lagrimando. Uf. No sabía yo que el ajo iba a ser tan malo para la boca en global. A ver. Hay que ir. Con cuidado. Vale. Uf. Estaba muy concentrado. Lo siento. Madre mía. Uf. Qué dolor, de verdad. Lo siento. Lo único que quedaba en el medio. Lo único que se caía. Vamos a ver, Tiny. ¿Quieres morirte ya? No. Se muere. Se muere. No. Lo siento, pero la lengua me sigue doliendo. Estoy... Estoy raro. Qué agresivo se ha puesto esto, oye. Lo siento, eh. Uf. No sabía que tendría que comerme tan seguidos los dientes de ajo. Y claro. En el momento en que... En que he pillado lo peor del... Del primero. Me ha venido el segundo. Y... Vale. Bueno. Tiny ya no tiene... Mucha vida. Aún me queda por matar una. Pero bueno. A ver. Sí, señor. Sí. Sí. ¿Pero qué? Tengo que matarlo, ¿no? Vale. Ahí. Vale. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora os debo el... El diente de ajo que... Que tocaba. Ahora, ahora un momento. Cuando... Cuando llegue y... Y podamos hablar. Uf. Qué dolor. Bueno. Guardamos y ahora me lo como. Por vosotros. Sé que tendría que comerme otro más. Pero... Creo que me entenderéis. Y... Como que me... Voy a morir o algo. Ay. Bueno. Ahora... Vamos allá. Espero que se oiga. Ey. Este no... No sabe tanto. Me lo sigue sabiendo mal. Agua para que te quiero. Mezco. 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 Una de pacientes. El picor este... El picor este no se va ni con agua. Y lagrimando otra vez Mi boca Me está ardiendo Si la cierro me hace más Tengo que tener la dieta Pero también la abre He tenido que soltar el bando Lagrimando otra vez ¿Esto qué es? Que constate que todo el moqueo que suene No estoy constipado, es el ajo Que me ha congestionado toda la nariz Bueno, espero que hayáis disfrutado Esta agonía Dios, que dolor Dolor, asco Y dolor A lo mejor hasta soy alérgico Y ni me había enterado No creo, no creo Me habría muerto ya Con tanto ajo Dios, y vuelve Bueno, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!